¿Se puede realmente replantear el país? ¿Se puede la transición? Vamos repartiéndolo. Empezamos con Alejandra Barrales, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero iniciar saludando la presencia de todas, de todos los que nos acompañan esta mañana. Por supuesto, agradecer al gobernador Graco Ramírez esta invitación que nos parece muy oportuna. Muchas gracias. Acá está, cambió de lugar. Bueno, nos da mucho gusto estar aquí, pero sobre todo el tema tan oportuno que nos permiten abordar el día de hoy. Gina nos hace una pregunta que es fundamental, preguntarnos si verdaderamente es posible ponernos de acuerdo para alcanzar la transformación que le urge a nuestro país. En el PRD, Gina, nosotros estamos convencidos que esto no solamente es posible, sino que es urgente que logremos generar las condiciones para poder ponernos de acuerdo. Nosotros, como seguramente estás enterada, como la gran mayoría de los que están aquí están enterados, en una condición poco común al interior de nuestro partido, logramos ponernos de acuerdo en una amplia mayoría, casi un 90 por ciento de quienes participamos en el PRD. Estamos convencidos que tenemos que ir a promover la conformación de un Frente Amplio Democrático que nos permita articular a todas las fuerzas de oposición de este país. Y hago énfasis en señalar que las fuerzas de oposición, porque aunque no es el objetivo fundamental del Frente, evidentemente aquí no puede entrar el PRI, porque para nosotros es en gran medida el enorme responsable, el gran responsable de mucho de lo que hoy vive nuestro país. Necesitamos organizarnos, pero también reconocer que por primera vez los partidos políticos tenemos que ponernos al servicio de la ciudadanía. Y subrayo también, primera vez, como un reconocimiento que cuesta mucho hacer, que duele mucho hacer, pero que por supuesto es real. Los partidos hemos venido pensando permanentemente en cómo organizarnos para ganar elecciones, cómo organizarnos para ver qué candidaturas nos tocan, cómo acomodarse políticamente. Y hoy la situación que vive nuestro país, en donde mucha gente se sorprende ante este llamado de cómo es posible que se junten la derecha, la izquierda y todos estos partidos tan diferentes, de verdad que es importante ver, reconocer la situación que está viviendo nuestro país. Es una situación muy grave de emergencia, decimos nosotros. No es normal lo que vivimos en este momento, no queremos aceptar, no queremos comprar esa idea que nos quieren vender, de que es normal como vivimos. Si tú sales de este país, Gina, tú puedes ver que la gente vive sin miedo. Cuando salimos de nuestras casas, yo estoy segura que muchos de los que estamos hoy aquí presentes, antes de subir o bajar del coche, volteas a tu alrededor. Si se te acerca alguien te da miedo, no sabes para qué se te está acercando. No es normal vivir con miedo, no es normal que estén desapareciendo nuestras mujeres, nuestras jovencitas, no es normal que los jóvenes no tengan garantizado un lugar en la escuela. Es un diagnóstico muy preocupante. Y la gran conclusión también de este diagnóstico es que esta forma de hacer política ya se agotó, ya dio de sí este modelo presidencialista, ya no funciona, ya no está resolviéndole los problemas a México. Y por eso, sin que esta convocatoria de conformar el frente tenga dedicatoria en contra o a favor de alguien, tenemos que decir también que los problemas que hoy vive el país no los va a poder resolver una sola persona ni una sola fuerza política por mejores intenciones que tenga. No dudamos que haya gente que de buena fe plantee poder resolver los problemas del país, pero esto no va a alcanzar. Si las cosas no cambiaran de aquí al 18, cualquiera que ganara la presidencia, difícilmente podría ganarlo con algo más del 25 por ciento del apoyo de la población. Y eso es muy poco, es una presencia muy débil para llevar adelante los cambios que le urgen al país. Se trate de quien se trate, ganar a la derecha, a la izquierda o quien ganara, no alcanza para cambiar, para resolver los problemas del país. Por eso nosotros estamos convencidos que la alternativa es la conformación de este Frente Amplio Democrático donde caben todos los que estemos dispuestos, cabemos todos los que estemos dispuestos a transformar el país. Pero hay condicionantes que son muy importantes para que esto sea realidad. Primero, es muy importante que nos podamos coordinar los partidos políticos con los ciudadanos. Aquí es fundamental que participen los ciudadanos. Si no hay ciudadanos de verdad, ¿a qué me refiero cuando digo de verdad? Pues que no seamos políticos, que de repente nos despertamos un día y decimos ya no soy político, ahora soy ciudadano, hablamos de la gente que nunca ha participado en política, empresarios, académicos, comunicadores, que estén dispuestos a venir también a este esfuerzo. Necesitamos que todos los que participemos vengamos en calidad de integrantes. Aquí no hay candidatos previos, necesitamos integrantes dispuestos a discutir un proyecto, un programa que permita explicarle a la gente cómo sí se pueden juntar fuerzas que opinan diferente, que tenemos condiciones o banderas diferentes, la derecha, la izquierda, cuando hablamos de cómo generar empleo, cómo atemperar la inseguridad, cómo atemperar la violencia. Todos estos temas tenemos que discutirlos y después del proyecto entonces sí entrar a la discusión de quién puede ser el candidato o la candidata que encabece, que represente de mejor manera este proyecto. Es parte de lo que nosotros estamos planteando. Estamos animados y positivos porque por difícil que parezca, sí vemos que hay una especie de conciencia de la clase política que hace posible que pensemos que estemos dispuestos a dejar de lado egos, protagonismos y le demos entrada a gobiernos de coalición a una forma de hacer política de manera diferente. Ese es el planteamiento que vamos a llevar este próximo 3 de septiembre a nuestro consejo al PRD, que está por celebrarse, Gina. Muchas gracias. Gracias.